ahora aquí estamos en un vídeo más en aventuras con marlene y de qué están y mañana hay que volarlo mañana o sea que vamos a decir así lo que te vas a ir a volar el bote pues estamos hablando de que el del que sembró el ex de la de la de la de la te extraño no te dijo inolvidable amor inolvidable hasta del palo tuyo perdón mi amor la constancia este entonces vamos a ver los pozos que onda increíble a 10 dientes y nace agua mojada o en polvo cuidado laica no me vaya a querer morder porque entonces dios guarde se te va a sacar los dientes agua cuadriculada que pasa quien se debe ir uno así y va que va que algo algo aquí como como algo como desierto donde vive la zona y bueno algo algo solo pues algo como asolado pero 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 bonito porque pego gran hortazo que pasó por qué y si es la de la chicha la sony ah le cazó las nalgas de cebolla y al verla con ganas de llorar esto es mala o rica sexy y va mama que la carne toon con ayunas yo va y vamos a ir a ver dónde dice la zona hay que nace agua en polvo dice a ver si la cierto es ser bueno para conejar a la noche bajo va que sí No, no, de verdad se miran conejos. Si dice que si, por aquí, por estos lugares es bueno para agarrar conejos. 12 paredes se miran original de conejos, pero en verdecitos se miran toda esa área. Con pantanos. Vamos a ir entonces a caminar de paredes a ver que nos tienen estos paredes. Hay hasta un palo, hasta las narices de mango, el mechudo es, por eso no les hacen entrada, por eso las vacas los hartan entonces. Hay vacas que se aborcan con ojo mango, si al encho de la ercon, hace tiempo. Pero ahí hay sí potillos quizás, que vamos a ir a ver qué onda. Ahorita los mandamos a comprar una soda. Hay gente lavando quizás, vamos a ir a ver qué onda ahí. Siempre vienen, pero casi nunca se hayan hasta ahora. ¿Se hayan hasta ahora ido? Toda la mañana. En la mañana se mantienen ahí. Pero me gusta como tienen ustedes ahí ya de arreglada su... Vaya aquí salimos recto para la calle. Sí, se le salen recto también. Aquí ve recto. Es camino para pasar. Huele como a volada seca, aquí no le llega un olor así como horneadita. ¿Sí? Si llega un olor así como... Estaban horneando pan. A ver... A ver... Mira la pared es ideal, allá van de adelantito, míralo todo. Ajá. Ahorita a desparramar el amor que sienten, van allá a los pozos, a los virtientes. A ver... La cancha si está algo matada ahí va o... Horrible. ¿Verdad que sí? ¿Y ni dónde? ¿A dónde puede hacer otra? La cancha, pues. La cancha del mango, la que está ahí. En la comunal. Ah. En la comunal la van a hacer. Ah, no hombre. ¿Por dónde queda eso? Ahí enfrente, donde está ahí. Ah, por aquí enfrente, ¿eh? Aquí puede estar la alcaldía. Allí. Ah. Ahí está la comunal la Antónca. Allí está el predio donde la van a hacer. Ay, mira qué bonito está allí. Aquí es donde vas a lavar la Sonia, miren cuando no hay agua. Aquí viene a lavar la Sonia. Aquí veníamos con ella siempre en las tardes. En las tardes, ya esperando que les entraba la noche aquí. Exacto, cuando se va el agua y... Ah. Oiga, Sonia. No lo dije yo, lo dice él. Vaya, Sonia. Vaya. Vaya. Dice él. Dice, a mí no me creas. Ay, tate cámara, déjate algo. Ay, tate, no te acerques mucho porque estas tóxicas. Hay que tenerles, hay que tenerles cuidado. Esta mujer es futbolista y lo alcanza. Lo alcanza rápido con la zancada que tiene. Jejeje. Este nombre de comedia. Ah, mira. No, dice él. Dice él de que dice que cuando haces pareja te va a cachetear. Jejeje. 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 Aquí vienen en las tardes a lavar o a bañar. Pero esperan que ya está entrando la oscuridad. Dice que ya está entrando la nochecita. Dice él. Jejeje. 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 No se puede tomar de esta agua. Bien. No. Solo para lavar. Y hay más allí, pues. Mire, ve. Dice que si se bota el agua ahí se llena ligerito. Yo le digo para lavarlo en un video ahorita. Porque ahí tiene basura. No, pero esta agua está buena para tomar si viene bien filtrada. Porque hemos tomado agua de charro. Miren, esta agua. ¿De cuál agua tomamos allá en los chiflados? De aquella. Yo no tomé porque a lo mejor me hacen para de sandía. No tomaste vos conmí. De allá al río aquel. De río de Cuilapa. De río de Cuilapa hasta allá abajo. Sí. Oye. Bien piña la niña dijo. Bien Pinky. Ay no. Lo que pasa es que me harta sandía. Vos dijiste que querías agua. Agua te hartaste. Ay no me hartes agua, sandía, mango, pescado. De todo. De todo. Y como vas a creer que los bizarros son bien bizarros. Cuando no tienen sequía se hartan las chingadas de agua. Ya cuando tienen sequía no hayan que tomar. Le vas a sacar todo. Voy a llenar ahí para que venga algún ancianito. Que no quiera en el río, dice. Solo a lavar. A donde? Allá en aquel río. Allá en aquel río es. ¿Animales como? Muertos. ¿Ves que te dije hermano? ¿Ves que te dije? Sí. Yo les digo esto. Que en esos ríos uno se... Ahí botan de todo. Y el río se limpia. Pero en el invierno. Cuando echan crecentonas. Ajá. Nos ya los tomamos agua. Y estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Ya no van a morir menos de par. ¿Sabes que? ¿Sabes que es lo importante de este bicho? De que como a él no le pasa nada en el estómago. Como se echan sus tequilazos. Va sanitizado. 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 Pues sí. Ya esperes a que termine el tratamiento. Esperes a que termine el tratamiento. Mamita. No. ¿Para llenar? ¿Para caer? No. Este está fácil de secar. Sí. Sí. Este no tira. Pero ahí está bonito para bañarse adentro uno también. Eso es lo que es mal rollo. No porque este es agua. Hay hasta uva para estar rampado ahí adentro. Tócamelo. ¿Te toca el cabello? ¿Hala? ¿Está bien? Ah, sí. Está bien mojado. Está mojadita. No, pero ¿qué? ¿Para lavar una cobija en el cabello? No, chula. ¿Así como a usted que le gusta lavar? No, ve. Aquí está pero todo original para esto, mire. Es más, vamos a venir a hacer... ¡Que la venganza es dulce! Es que dije yo tranquila. Ya cae más rápido un olador que un cojo, dije yo. Ajá, pues sí. No, pero sí de verdad. ¿Quiere agua? Sonia, ¿y cuándo no...? Mirá, ve. ¿Por qué no...? No, 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 no. Ya metámoslo un poco en los... ¡Sí, sí, 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 sí! Hace años dije que a mí me encanta todo el oficio de la casa, menos lavar. Eso sí lo digo. Miren, hablando de eso de lavar, ya tiramos de fuera el relajo para que no se nos halla. ¡No quiero dormir afuera! ¿Vas a creer? Tira la pedrala ahí que era cuando la manda, cuando ya lo han visto. No, ve. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? Ya que él te dio la idea de que tiene ahí el... Cuando se queda afuera, ¿vale? De nuevo a la señora... Vamos a hacer una champita en los chiflados. 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 Al lado de atrapa, vos. Sí. También a Marvin le luces. No, pero yo... Vamos a hacer una cada uno. Por eso es que yo la galera de afuera donde estuvimos en el cumpleaños, esa no la quiero mandar a encerrar. Porque si cerramos esa, sí ya valí. Ajá. 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 ¿Qué anda? Que lo regale volado desde el de Ajonjolín para hacerte la casita. Ajá. Tal vez me le llegan a poner juego. Pues ya habíamos bien dormido. ¿Sabes Ricky? Y de verdad, ¿por qué no venimos a hacer aquí un...? Uy, me mojé. Me mojé. Fui, fui, fui. Pablo, que no se iba a bañar. Este... ¿Quiere agua? ¿De qué? Quiere agua. ¿Corezco de qué? Es para llevar a Ajonjolín y hacerte. Horchata Ricky. Horchata de Ajonjolín. También para llevar a Ajonjolín. No, ni más quiere que tome. Y hagamos nosotros en la torreza o ir cocinando, hagamos las alegrías. Nunca las han hecho. Es una poblada que siempre están contenta. Sí, las he dicho, pero no. Ya la sacó de regreso. No se la toma. Ay, hijo que no tome. Sí. Este le vale tres hectáreas. Malo, aquí está el vasito para tomar, pues, para armar. ¿Dónde están? Malo. 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 No, pero la peña lo filtra. No, hombre. No, mentira. No, mentira. Al estilo vaca, a ver. Ajá. Lo hubiera lavado. Lo hubiera lavado primero, sí. ¿El qué? El pozo. ¿Por qué no lo lavamos? No, hombre. No, es que no está el agua así. No, macho. Mira, Esmera, yo le voy a decir algo, pero que le quede bien claro el momento de ahorita, exacto en qué minuto vamos. Vamos en el minuto once con trece segundos. En el minuto once con trece segundos en el video de aventuras con Marleny, esta agua es más saludable que la que le cae es del chorro. Exactamente. Eso sí es verdad. Esto es natural, nada de cloro. ¡En esto para mí! ¡Aleluya! Dios lo bendiga. Ya se dieron cuenta que aquí asustan. Ya se dieron cuenta que aquí asustan. Ya se dieron cuenta que aquí asustan. ¡Ah! Aquí en el charco tomaran. No, aparecen niños en los palos aquí. ¿Ya se dieron cuenta que aquí asustan? ¡A la Malibu! Ajá, miren. Allá está como cae la muñeca de una verve. O sea que allá también es el pozo. Sí, el pipitillo. No es solo este pozo. ¿Qué clase de pedo te has tirado? No viejo. ¿Vos sabés que cuando me los tiran me los tiran? No viejo. ¡Este es! Mira, mira. No. ¿Este es el de esos? No camarada. Bien. ¿Con qué? Como dijo tu hermano. Buen pedo. ¿A eso te acercaste? No. No. Pero somos bastantes y no alcanza para todos. Un poquito cada uno. ¿Está el yerno? Un poquito. Sí. Sí, sí. No, de verdad. Fíjense que hablando de Joder Paja. ¿Tiene dueño esto o no tiene dueño? Sí. ¿Ya te lo quieres llevar? Sí. Sí, tiene. Sí, pero... Digamos que no porque cualquiera puede. Viene aquí... Digamos que es un lugar como público. Público. Para la comunidad. Mi pregunta es por si algún día aquí en La Gureza se pueden venir a pegar una buena lava de ropa aquí ustedes. La Gureza o qué sé yo. ¿Perdón? Usted es la camarógrafa, no se preocupe por eso. Si no... Si no estoy muy seguro, parece que me comentó mi papá de que eso había traído desde allá del río. ¿Esto su papá se lo trajo en el río? Creo. Así dice él. ¿Tal vez Ivo? Si los señores de antes eran... Sí, desde el río. Pero era más chiquito todavía. ¿Aquí lo han arreglado con cemento? Sí. Sí. Si tiene buen lomo, tu papá se lo trajo. Estaba como el 2001. 2001. Estaba joven. Estaba joven. Estaba joven. A ver, le vas a ayudar. Dos añitos tenía yo. ¿Por qué le hubieras echado la mano? Mira, pelos de sobaco ahí también. No. Vamos a ver los otros. Tenemos una alergia. Vamos a ver los otros, entonces. Vamos a chequear los otros. Pues sí. Como lo puede hablar. Tres hectáreas. Ahí están los hipotes esos. Esos hipotes que aparecen en los palos de repente. Como cajón. Como cajón duende. Sí, sí, sí. Pero solo uno, no se preocupen. Ustedes ahí venganse. ¿Qué le pasó, Luis? Se van haciendo estos bichos. ¿Qué onda ahí? Ah. Aguante este, mire. No sirve. Vaya malo, los retos a que tomen agua de esa vez. ¿Por cuánto es el reto? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, señor. ¿Cómo estamos hablando el reto? ¿Cuáles? Mirá, mirá las ondillas que nos hallamos. Eh. Eh, si hay una ondilla esta. Tal vez anda cargamento, ve. Jajajaja. Qué onda ahí, eh. Ah, completo, mi precibe. Este, este, este. Este, ¿para qué lo ocupan este? Este para lavar. Uy, para lavar. No, hombre. Este sí tiene dueño. Ah, este sí tiene dueño. Ah, este sí tiene dueño. Este sí tiene dueño. Sí, aquí están. Ah, es como un almero. Si alguien quiere hacer un pozo de esos, por ahí también puede hacerlo y nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con? Este es el payunco. No, pero fíjense que está chulo. Está frescura que se siente aquí, va. Algo rico, algo natural. Algo natural, algo natural. Este. Ajá, cabal. ¿Ya sabe cómo se tira? Le digo que no se agarra así, no que así. Ajá, cabal así. Que dispare para donde uno. Este es malo, este es fuerte, va. Es que no ha gustado esa gente. Vaya, pues. Vaya, entonces Enrique ya venimos a conocer también las maravillas de los pozos donde viene a lavar la Sonia. A Ricky también hacemos alá. Tirárselo. Tirárselo. Este, ya venimos a conocer. No hay guayabas, no. No, ahorita no. Con los guayabos. Con los guayabos. Ahí, entonces. Vaya, pues entonces Enrique, ya venimos a dar un tour aquí por todo donde vive la Sonia Cabra. Ya sabemos dónde viene ella. Ya sabemos dónde vienen ellas a tomar agua cuando tienen sequía. Después de que comen zacate, vienen aquí. Pero, ¿y dónde viene eso de decirles cabra? O sea. Del hermano. ¿Y inventaron o la puedo querer reclamar? Miren, jica más sin cola. Viene de herencia, de herencia. Ahí también era primero. Ajá, cabal. Sí, a ella. A su papá le decían así, pero luego le habían puesto así. A su hermano es que le dicen. A su hermano. Pero como nosotros estamos. A ver, queda porque berriaba antes o a ver. Pero nosotros y les vamos a ver en otro video más aquí en Aventura de la Comaralén. Te cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!